...de miedo, como si no quisieran ponerse ante las cámaras para no ponerse en evidencia. Tienen miedo a hablar a la opinión pública. Es como un miedo tenebroso. Es como quien dice, bueno, si me pongo a la vista pueden ponerse en mí y a mí también me pueden procesar. Esa es la expresión de muchos y por eso no hacen la oposición que tienen que hacer. Sin embargo, Charlie Mariotti ha asumido su puesto con mucha fuerza y con una gran gallardía. Charlie Mariotti en estos últimos días ha estado haciendo comparaciones y dice, En la gestión del PLD, cuando el PLD estaba en el poder, los gobiernos del PLD, los dominicanos tenían mucha comida. Ahora en el PRM es difícil conseguir las tres calientes. Es decir, que en este gobierno se está pasando hambre y que en los gobiernos del PLD no se pasaba hambre. Escuchen esto, Charlie Mariotti dice que en este gobierno hasta conseguir las tres papas, hasta conseguir las tres comidas, desayuno, comida y cena está difícil. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué gobierno se comía más, partiendo de lo que dice Charlie Mariotti? ¿En qué gobierno la economía era más asequible y los productos estaban más baratos? ¿En el gobierno actual del presidente Luis Abinader o en los gobiernos del PLD? Hacemos la comparación partiendo de lo que dice Charlie Mariotti. No podemos hacer una comparación de gestión gubernamental con gestión gubernamental en un ámbito amplio, pero sí podemos comparar porque la gente está comprando, está comprando, va al supermercado, va a los colmados, va al mercado y compra. También iba al supermercado en los gobiernos del PLD. Entonces, es cierto lo que dice Charlie Mariotti, que en este gobierno hasta comer tres veces al día está difícil. También dijo la semana pasada que ya el pueblo dominicano extraña al PLD. ¿Ustedes extrañan los gobiernos del PLD? ¿Les hace falta el PLD? ¿Les hace falta el manejo de la economía del partido de liberación dominicana? ¿Había más estabilidad económica en los gobiernos del PLD? ¿Eran más asequibles los productos de la canasta básica familiar? ¿El pueblo dominicano está pasando hambre en estos momentos? Es una gran pregunta, es una interesante pregunta. Y hacemos la comparación. Vamos a colocar la foto en pantalla nuevamente. En la gestión del PLD, los dominicanos tenían mucha comida. Ahora en el PRM es difícil conseguir las tres calientes. Es decir, que antes se comía más que ahora. ¿Usted come más ahora que antes? ¿O es cierto que en los gobiernos del PLD se comía más partiendo lo expresado por Charlie Mariotti? Dejaremos la pregunta, dejaremos la pregunta para que ustedes la analicen e interactúen con nosotros. Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Pero yo de manera particular soy más conservador y prefiero darle un poco más de tiempo a este gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader apenas tiene nueve meses en el cargo. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo. Pero ya la gente, ya las y los dominicanos comienzan a comparar y eso es peligroso. Eso es peligroso. El dominicano no juega con su comida. Sí. Los dominicanos no juegan con su comida. La lucha contra la corrupción es importante. La continuidad del estado de obras es importante. La institucionalidad es importante. Los ajustes son importantes. Pero hay que tener mucho cuidado con la comida. Se debe tener mucho cuidado con la comida de los dominicanos. Hay que tener mucho cuidado. Y es bueno que el gobierno reflexione. Con los dominicanos no se juega en esa parte. Hay mucha gente que piensa con el estómago en este país. Que piensa con eso. Y con eso no juega. Y hay mucha gente que ha comenzado a hacer comparaciones. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Amigas y amigos. Hay una fotografía que está circulando. No está en el guión, pero me llamó muchísimo la atención porque la vi cuando venía saliendo para acá. De un joven ojalá podamos conseguirla de un joven al cual se le atribuye ser uno de los participantes en el atentado terrorista al Aeropuerto Internacional de las Américas. Amigas y amigos. Ojalá podamos conseguir esa foto para que ustedes me digan si realmente ustedes creen que esta persona tuvo que ver o pudo haber tenido una participación en este hecho. la foto está circulando en las redes sociales ojalá podamos encontrarla porque me llamó muchísimo la atención. Después de la publicidad nosotros buscaremos la foto y la compartiremos con ustedes. Si después de la publicidad la compartiremos con ustedes porque eso no lo cree nadie. el perfil de ese joven no creo que pueda llegar tan lejos el de burlar la seguridad del aeropuerto de ejecutar todo lo que se ejecutó ahí para cometer esa infracción ese acto terrorista. Para mí que ya están empezando a tapar cosas y no quieren que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Después de la publicidad vamos a colocar vamos a buscar la foto y la vamos a y la vamos a